Yo te vi todo mi amor Yo no sé si lo que es amar Yo me puse disuelta a tus pies Y tanto solo con dioses una palabra miradora de bien Si una vez dije que te amaba, ella rebentó Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Yo no puse disuelta a tus pies Y tanto solo con dioses una palabra miradora de bien Si una vez dije que te amaba, ella rebentó Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer Y una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer